Partado de canguro, golpe duro No podemos parar con estos negros, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago Es un mago, nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazos al tercer No para de toser, trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale gas, no te perdas, acórdate donde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Son chico como te chocas, esa vaina subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni joder, otra vez con sed, entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi empezó en cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio No sigo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego, de las de grandes agujeros Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros ¡Miero!